¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No podía venir, pero se especuló tanto, el equipo lo necesitaba en el fondo y este jugador es una garantía. ¡Puede ser para la joya! Impresionante. ¡Qué elegante la joyita, Dybala! ¡Qué bien la ha hecho! ¡Inmóviles! ¡Cuán cerca ha estado Chiro y móviles de convertir en... Ahí tiene con quien apoyarse. Con ella, Paulo Dybala. Con este rompe el empate, se viene. ¡Y está! El primero del partido. Iba a llegar en un momento u otro. Les costó una barbaridad. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. ¡Pibola! ¡Ahí está! El segundo del partido. Redondeando una panzada épica de gol. Alguien quiere la pelota. ¡Buena pelota a la espalda, ojo! ¡Ahí le pega! ¡Y con esto me parece que ya estamos! ¡Ya está todo listo! ¡Se ha cocinado el arroz! ¡Tres goles de diferencia! ¡Buenas tardes amigos y bienvenidos, Ian, a este partidazo hoy! La transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Reciban el amigable saludo de estos abnegados. Así salta la cancha el conjunto de Sporting. En el arco Mañán, Virgil... Parece jugar de gol, Fernando. ¡Palo! ¡Ahí está! Se estarán lamentando de haber regalado ese tiro libre tan peligroso. Y ahora demuestra por qué era peligroso. Este muchacho que marca este golazo ya nos tiene acostumbrados. Pero vaya manera de pegarle que tuvo hoy, ¿eh? Por afuera de la barrera, tres dedos, el arquero solamente la vio entrar. ¡Pelotazo, Dresden! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia. Nada que hacer para que estaba en el arco, ¿eh? Mirá cómo le llega. Mirá cómo le va a jugar. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. ¡Tricius! ¡Gol! Viní, 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 Viní! ¡Vinicius lo hizo! vamos a estirar la ventaja inmóviles con la chance gol los goles de diferencia ya con esto seguramente han retrocedido muchos metros están casi que gritando para que les ataquen gran pelota se viene gol la amaneció con el pie derecho se ha levantado señores yo creo que nadie se lo esperaba solamente él se tuvo confianza le salió un tiro muy potente y a festejar se animará un bloqueo fantástico ha salvado a su equipo a este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol al travesaño apareció que no más el gran amigo de los arqueros como es el perro aquí estamos y será bueno lo de hoy hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar como siempre les saludan fernando palomo y mario que empezó desde la cabina se respira la tensión en lo que será un choque de fuerza esta puede ser buena ahí está gol coloso que hizo este muchacho apretó todos los botones le salió una joya hay que verlo de vuelta fernando porque la definición es espectacular la bolea la mueve 3g no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival ahí está 2 goles de diferencia en el marcador duro perfecto demostraron ser un equipo bien organizado y encima en el ataque podría darse neta fernando ahí está y ya con esto están 3 goles arriba ahí llega la ayuda se viene listo y es un festival 4 goles de diferencia y una avalancha Julen lo va a tener ahí está vamos a abrazar al que tiene al lado este gol lo merece a festejarlo con todo en 10 minutos se termina todo puede terminar en algo bueno esto querían más ahí lo tienen 3 goles formidables para este talentoso jugador ya 38 del segundo tiempo inmóviles gol cayó otro no más gol imparables de verdad y esto no lo remonta nadie victoria visitante realmente hoy el resultado no se les podía escapar hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a favor hoy Chiro Inmóvil ha tenido un partido completísimo Mario Alberto que más se puede decir Fernando esto fue un espectáculo chiro Inmóvil